Exacto, yo les recomiendo que ustedes después de la volea corran al fondo, pasando tras pasando el millón alto Por acá, mantiendo el suficion Arrancamos primero normal, es una sola volea cada uno como cuatro Vamos, dale, dale, ahí, adelante Vamos, voy a picar adelante, eh, abajo, un poquito, adelante, adelante Bien, eso, dale, dale, adelante, adelante Ahí, dale, vamos, 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 vamos Saca por atrás y terminamos adelante, ahí va, un poquito Frenate Marcelito, frenate, va, dale, dale Martín Bien, 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 corte, 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 dale, 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 eso Que termina sal, dale, dale Basilka, Ivalu, dale Marcelo, dale, dale Bien, no te adelanté tanto, Marce, vamos, suba la paleta para no pegarle los vortijanes Bien, dale, dale, sal, dale, dale, dale Dale, igual en el próximo empezamos, eh, bien, dale Esperate que empezamos con salida de pared, eh, anda buscando, anda buscando Ahí, eso, tranquilo, ahora vamos, bien, bien, bien Pasada, pasada, vuelta, ahí va, salida de pared, dale, 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 dale Vamos, vamos, dale Marcelo, dale, dale, dale Levanta la paleta, levanta, vamos, salida de pared, dale Marcelo, vamos Dale, dale, Marcelito, mueve la pierna, dale, vamos, 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 dale Dale, 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 ahí va, vamos Dale, 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 ahí va, vamos Me va a fumar esa límite, me va a hacer la bola por el centro de la pista Bien, Facundo, bien, ahí arriba, levantamos la paleta, dale, Marcelo, vamos, Martín, vamos viejo Si,가요, cuando salen repente, cuando salen abajo con la salida de pared, Roberts libre Dale Marcelo, arranca, con el otro me va, dale Marte, dale, 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 dale Walter, arrancamos, dale, ya mami, ahí, dale, procú, arrancamos, dale velocidad, dale, enaúzcala, vamos, descanso, bien, bien, bien.